Anoche se quemó una panadería situada en el centro de San Diego. 50 personas fueron desplazadas de sus hogares, situados en la parte superior del inmueble. Los hechos se registraron a las 11 y media de la noche en la cuadra 700 de Market Street. Por fortuna no se reportaron lesionados las llamas, fueron controladas hasta eso de las 3 de la mañana.